Muy bien, muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta sesión. Increíble la cantidad de gente que se quedó. Eso quiere decir que la gente está ávida de información. Así que bueno, saludo nuevamente a la gente de Bogotá, de Chile, de Dominicana, de Perú, de Estados Unidos, de El Salvador, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, papá, papá, y todos los confines del mundo. Como les dije al principio, bueno, mi nombre es Juan Filgueira, los saludo desde Caracas, Venezuela, y vamos rápidamente a lo que nos compete. A ver, ¿por qué ser cliente de Herbalife? ¿Qué beneficios que te puede aportar de valor el ser un cliente de Herbalife? Y para ello me voy a apoyar en estas laminillas de una manera muy rápida, ¿ok? Y fíjense, cada vez son más las personas que buscan el verse bien y sentirse bien, son las personas que están dando un paso al frente a tener un estilo de vida activo y saludable. Y como dicen en mi país, para muestra un botón, es decir, ustedes que están conectados acá en un taller de receta y que decidieron quedarse para tener más información. Porque puede ser que dentro de tus objetivos o metas inmediatas esté buscando controlar peso, impactar positivamente la vida de otras personas. Hay gente que me dice, Juan, ¿qué es eso de impactar positivamente la vida de otras personas? Simple. A ver, ¿quiénes tienen hijos? Esas son las personas que primero queremos impactar positivamente. Y muchas veces tenemos hijos que tienen problemas con el sobrepeso, están en esa lucha constante. Y muchas veces les decimos, come bien, come bien, come bien, y nosotros no comemos bien. Entonces, eso es impactar positivamente la vida de otra persona. Ser ejemplo en tu comunidad, usar las redes sociales de manera útil, o simplemente pertenecer a una comunidad como las que tenemos acá, que son una maravilla. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Sencillo, es que los alimentos cada vez son más pobres de nutrientes. Suelos subcultivados, químicos, alimentos procesados, alimentación, transporte, todo esto que hace que los alimentos, cuando lleguen a nuestra mesa, estén carentes de nutrientes. Y que terminemos en esto que llamamos la curva de excesos y deficiencias. Excesos en qué? Carbohidratos, colorantes, azúcares, grasa, químicos, alcohol, tabaco, cigarro, café, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los excesos que comúnmente nos afectan. ¿Y deficiencias en qué? En lo que menos le prestamos atención. Proteínas, vitaminas, minerales, oligolimentos, aceites esenciales, fibra, agua. Me creerían que hay personas que dicen, Juan, yo no tomo agua porque no me gusta. O sea, yo de verdad, lo único que les recomendaría es que le echen una tapita de aloe y ya el agua ya, por lo menos un sabor diferente van a tener para los que luchen con el tema del agua. Pero fíjense, esto es una mega tendencia que no es que no lo estamos marcando nosotros ni que la marca igual a es una mega tendencia mundial. Es una necesidad porque las personas cada día están luchando contra la obesidad, el sobrepeso, incluso como situaciones como la diabetes, personas que son diabéticos por obesidad, personas que están buscando envejecer de una manera saludable y por supuesto que ellos que están evidentemente buscando disminuir los costos de salud. ¿Ok? Y bueno, entre esto, fuera evidentemente de lo que es la pandemia, que es la situación global que está afectando o ha afectado a muchas familias. Fuera de esto, el porcentaje de causas de muerte, comúnmente hemos tenido a lo largo de la historia, han sido que infartos, ACV, cáncer, diabetes. De hecho, me atrevería a preguntar acá si alguno de ustedes por casualidad ha tenido familiares, amigos o conocidos que hayan sufrido de alguna de estas enfermedades. Escriban rápidamente, sin compromiso, escriban allí quien ha tenido a un familiar amigo conocido que le haya un infarto, un ACV, cáncer o diabetes. Aprocho y saludo a la gente de Panamá, Nicaragua, que me imagino que escribieron porque lo dejo por fuera. Sorry a cualquier país que haya dejado por fuera. Mira, aquí hay muchas personas que están escribiendo. Ahora, lo interesante es que el 50 por ciento de esas muertes se pudo haber evitado simplemente mejorando los hábitos alimenticios. Y lo último es que sencillo, cuando vamos al médico, muchas veces nos dicen es que tenemos que perder peso por alguna situación. Doctor, me den las rodillas. Claro, si tienes sobrepeso, no, el cómodo, la cabeza, estreñimiento, todo este tipo de cosas. Y no sé si de repente acá te invito a que le hagas capture esta imagen para que al finalizar la envíes a la persona que te invitó tildando. ¿Ok? ¿Cuál de estas condiciones estás sufriendo tú actualmente? Sin ningún compromiso lo vas a hacer tú en la intimidad de una conversación con la persona que te invitó. Solamente te invito a que le tome foto, que le hagas un capture y marques en un circulito o le tildas y se lo envías a la persona que te invitó. Acá, bueno, las que están en rojo son las como que dicen las más comunes, estreñimiento, acidez, gastritis, dolores de cabeza, exceso, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, les voy a decir aquí en bajito, mi esposa sufría de estreñimiento y si yo hubiese sabido que el estreñimiento estaba ligado al mal humor, yo hubiese comprado estos productos desde antes, desde antes. Ok, bueno, pero esto es un secreto que me van a guardar ustedes y yo, ella no escuchó, no pasa nada. Ok, y lo otro es que el tamaño de los alimentos cada vez son más grandes. Ok, los que tenemos un poquito más de edad, recordamos cuando las papitas, las hamburguesas, las cotufas, los refrescos, los jugos venían unos envases un poco más compactos. Ahora no, ahora todo es como una especie de competencia perversa que hay, mientras más grande es mejor el sentido de satisfacción. Y no es así, mientras más grande, más cargas calóricas, más grasa, más azúcar le estás aportando a tu organismo. Ok, y todo esto para entrar en algo que nos encanta hablar, que es el desayuno, la comida más importante del día. Ok, yo sufro de la presión y mi padre es diabético. Imagínate, acá Somaira me toma un paréntesis para invitarte a que te pongas en contacto con la persona que te invitó al terminar esta llamada. Porque eso que estás comentando es súper importantísimo que él lo sepa, o él o ella, evidentemente. Ahora, la comida más importante, el desayuno. Hay personas que me creerían que una taza, que creen que una taza de café y una galleta de sodas es un desayuno saludable. No, ok, a ver, y sin ningún compromiso, lo repito, ¿quiénes personas de repente sienten que a las 10 de la mañana ya están como con el 10% de batería? Parece que anduvieron con el modo celular, arranca con 100% y ya a las 10 de la mañana falto de energía. Yo era uno de ellos, te lo prometo. Yo me la pasaba en aquella época que no tenía carro. Yo era de las personas que se montaban en el transporte público y tenía y veía a personas que, y yo era uno de ellos, que agarrado del pasamano, apenas arrancaba, tenía la habilidad de quedarse dormido. De hecho, yo he visto personas en el metro, se los prometo, que duermen parada y se despiertan en la estación que les corresponde. No sé cómo lo hacen, pero bueno, esa habilidad nunca la he visto. Y ahora, la invitación es a que, a que formen parte de esta comunidad, de esta mega tendencia, de verse bien y sentirse bien. La compañía de Herbalife no es una compañía que está experimentando, ensayando, inventando. No, 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 no. Ya tiene más de 42 años en el mundo. Una compañía completamente sólida que tiene inversión en la parte científica. Tenemos, hablando de esto, tenemos Alecáctur, por cierto, Alecáctur acá. Y los colocas en Google, cada uno de estos nombres. Y vas a ver que cada uno es una luminaria más que otra. Inclusive tenemos premios Nobel de Medicina. Personas que fueron secretarios de salud en los Estados Unidos. Personas que han quedado como médico número uno, escogido por la Asociación de Médicos de Estados Unidos. Es increíble, ¿ok? Lo que cada una de estas personas ha aportado a través del desarrollo de estos productos. Por supuesto, cuando hay un producto tan bueno, personas como Cristiano Ronaldo, que lo colocamos como uno de los deportistas más representativos. Pero hay cientos de deportistas que toman los productos de Herbalife alrededor del mundo, ¿ok? Son productos que hay tanto en la nutrición interna como en la externa, en la específica, en la deportiva, ¿ok? Con certificación a nivel mundial. De hecho, es la marca número uno, Herbalife en la actualidad. Es la marca número uno en lo que es nutrición y bienestar. Así que anota, comienza cada día con la nutrición balanceada para que puedas darle al cuerpo lo que necesita para que se defienda solo. Y el proceso es muy simple, limpiar, desintoxicar y nutrir. Es preparar al cuerpo para que absorba correctamente los nutrientes y puedas tener un día espectacular. Te invito a ser cliente, simplemente formar parte de esta comunidad activa y saludable, conocer los beneficios que puedas obtener. Yo te estoy dando un breve resumen, un abreboca, para que simplemente puedas tomar las decisiones correctas, que son las que te convienen. Ok, vas a recibir esa teoría constante, vas a tener un coach que te va a estar acompañando. Ok, no vas a estar solo durante todo el proceso. Y esto te lo comento, ¿por qué? Porque estadísticamente se dice que las personas que comienzan solas tienen muy pocas posibilidades de culminar en comparaciones a las que comienzan a acompañar. Incluso aquellas personas que permanecen en estas comunidades tienen un mayor porcentaje de mantener ese resultado por más de 10 meses. Ok, ahora como cliente de Herbalife podrás tener acceso incluso a páginas web exclusivas y si así lo deseas vas a poder tener acceso a un plan de descuento que está en diferentes regiones. Y que esto es súper interesantísimo, sobre todo por si tienes que tomarlo por un periodo de tiempo para asegurar ese resultado. Además vas a recibir información exclusiva sobre la nutrición, los productos. Adicionalmente tendrás acceso a portales exclusivos donde vas a recibir rutinas de ejercicio, recetas como el que acabas de tener, canales de chat motivacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Con una cantidad de actividades destinadas a apoyarte en el proceso. Ok, este, en nuestro caso hemos podido ayudar a muchas personas a lo largo de nuestra carrera de Herbalife, así como tu coach, así como las personas que están conectadas acá, algunas de nuestro país y otras más allá de nuestra frontera. Esto te lo compartimos, ¿por qué? Porque tal vez tu coach está en un país y tú estás en otro y tú dices, ¿será que me podrás brindar la asesoría? Claro que sí, ¿ok? Y si te dejas ayudar con seguridad vas a tener resultados. Nosotros hemos podido ayudar personas desde la Argentina hasta incluso hasta Corea, pero en países donde ni siquiera manejamos este idioma. Y antes de pedirnos, bueno, simplemente les comparto mi resultado. Yo tengo entre 45 y 50 años de edad, nunca me acuerdo bien. Soy padre, abuelo, esposo, hijo y desde hace 16 años tomo la nutrición día con día, ¿ok? Desde que tenía poco más de 30 años, como ven en la foto de la izquierda, no son dos personas totalmente diferentes. Uno no es mi hermano, no soy exactamente la misma persona. La única diferencia es que hace tantos años atrás tenía un pequeño problema de exceso de belleza, por así decirlo, ¿ok? Así que anímate a ser parte de esta comunidad. Simplemente ponte en contacto con la persona que te invitó para que desde ya comiences a trabajar en ese resultado que quieres tener. Y como siempre digo, si tienes en tu closet, ¿ok? Esa ropa que compraste, tal vez para diciembre pasado y que desde la tienda a tu casa misteriosamente se encogió, no la botes. Sácala, estás a buen tiempo. Sácala que estás en el mes de agosto, saca esa prenda que quieres lucir el 24 de diciembre, colócala allí y empieza a trabajar. Día con día le dices voy por ti. Y lo primero es tomar la decisión de comenzar, ¿ok? Así que desde parte de todo el equipo ha sido un placer y un honor haberlos tenido en esta tarde noche de hoy. Y nos vemos en las siguientes actividades. Dios los bendiga, que hierva live y desde ya, bienvenidos. Señora Rosumaria Ortega, si es tan amable, las cámaras son suyas. ¿Qué hay detrás de la felicidad? Energía, pasión, reconocimiento, satisfacción, bienestar, sentido de pertenencia. Pero sobre todo, detrás de la felicidad hay una gran oportunidad para alcanzarla. Como distribuidor independiente Herbalife Nutrition, ahora tienes la oportunidad de hacer la diferencia y lograr todos tus objetivos, ayudando a otros a alcanzar los suyos, inspirado por nuestro propósito de hacer un mundo más saludable y feliz. Somos la compañía número uno en venta directa de productos nutricionales, con presencia en más de 90 países. Pero también somos una comunidad que cambia la vida de las personas, incluida la de destacados atletas de renombre internacional a través de exclusivos productos de nutrición. Además, Herbalife Nutrition cuenta con una de las mejores oportunidades de negocio independiente de venta directa en el mercado, con la cual podrás iniciar tu propio negocio independiente, lo que hace de Herbalife Nutrition una marca reconocida en todo el mundo. Y como en toda comunidad, nunca estarás solo, porque cuentas con el respaldo de un liderazgo científico del más alto nivel, que garantiza la calidad de los productos. Y además tendrás a la mano una gran variedad de herramientas que te ayudarán a ir ascendiendo en la escalera del éxito de Herbalife Nutrition. Y con ello, alcanzar los logros y el reconocimiento que tanto anhelas. Contarás también con el apoyo de miles de otros emprendedores como tú, que te ayudarán a hacer crecer y fortalecer tu organización para obtener con trabajo, esfuerzo, tiempo y dedicación, los resultados que tanto buscas. Ahora que eres parte de esta gran comunidad, es tu momento de hacer un mundo más saludable y feliz. Suéñalo, vivenlo, logran. En Herbalife, hacemos el mundo más saludable y feliz.